No te equivoques Roberto, yo no te estoy acusando de nada. No es malo, te lo dije desde el debate pasado, no es malo tener dinero. Nada más, la ofenda, estoy seguro de las queretanas y los queretanos, que tus ingresos son de 833 mil pesos mensuales. Y te pido que vayas a consultar, terminando este debate, la palabra debate, debatir. Y es lo que vengo yo a hacer aquí, de cara y de frente a todos los queretanos. En el 2011, en enero, llegaste a la Secretaría de Gobierno y en junio se hizo un megafraude en un terreno de conservación, de preservación ecológica y de preservación especial en el municipio de Colón. Donde está anotariado, donde está en el registro público de la propiedad, en Tolimán. Y hoy sale en todos los medios de comunicación, especialmente en este, donde muy puntual hacen ese megafraude que tú y uno de tus hermanos se van con 100 millones de pesos. Eso se trata un debate. Yo me regreso muy puntual a mis temas. El abandono que tuvo el PRI para que hoy Querétaro debiera de contar con un sistema de justicia fortalecido, que defienda a las víctimas de lo que se les fue de las manos, de lo que a ti, Roberto, se te fue de las manos en la presidencia municipal, la tranquilidad y la paz de todos los queretanos, es porque también no pudieron ni siquiera implementar el sistema de justicia oral. Esas salas orales, me dio gusto que tengamos salas orales en San Juan del Río, que no lo tenemos en la capital y que son parte del Marqués y de Corregidora. Sin salas orales, donde está la mayor parte de la población que tiene sed de justicia, hoy día no la tenemos y cuando fundearon al gobierno estatal con más de 64 millones de pesos. Voy a apostar contigo, joven abogado, mujer abogada. Sé que en esas 20 escuelas que tienen derecho y que he visto en universidades públicas y privadas, ya esas salas orales, mejor las universidades que con dinero público o privado, tienen listo, están capacitándose bajo el sistema de justicia oral. Voy a echar la mano de ustedes porque el gobierno no ha sido de capaz, como lo dijo el presidente del colegio de abogados litigantes, el 80% de los abogados no está capacitado. Y si no tenemos justicia, justicia verdadera, que tenga reparación del daño y que tenga verdad todo aquel que fue víctima de la delincuencia, no lo voy a permitir. Seguridad y justicia para cada hogar, para cada familia de todos los queretanos. En el gobierno del PAN así sabemos hacer las cosas y con Pancho Domínguez vamos a seguirlo haciendo. Gracias. 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 Gracias.